El perfeccionamiento de los registros públicos, la calidad de los servicios a los clientes y el despliegue de proyectos de informatización durante el año 2017 fueron algunos de los temas esenciales analizados por la Ministra de Justicia, María Esther Reus, en la provincia de Granma. Estamos trabajando directamente con la provincia en la implementación de vías informáticas, telemáticas, que propiciarán también un servicio extra a la población y estamos hablando de solicitudes por esta vía, sea por los móviles o sea por el correo electrónico, de certificaciones de diferentes naturalezas, dígase nacimiento, matrimonio o defunción, y que se pudieran obtener directamente en el registro más cercano de donde se hace la solicitud. La concurrencia a las unidades notariales no puede ser traumático para quienes acuden en algún momento de su vida para realizar este tipo de trámite, sino un espacio de orientación educativa. La Ministra explicó la necesidad de elevar el rigor en las unidades notariales y registrales y la importancia de la ética de los funcionarios públicos para enfrentar hechos de corrupción. El reto del cuerpo notarial cubano está en su elevación de la profesionalidad, en lograr un sistema de capacitación que les permita estar a tono con las nuevas legislaciones que están saliendo permanentemente en el país y también es un reto el componente ético. La Dirección de Justicia en Granma profundizó en el debate en sus principales deficiencias y las nuevas estrategias para el próximo periodo. Susel Domínguez y Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.